Sábado 29 está a Guardianes del Pinar, que es una actividad ecológica, recreativa para los niños del barrio y de todo Esquel, participar en familia, poder plantar un árbol y en el futuro poder tener algún referente en la ladera del cerro para cuidarlo y de hecho cuidar todo el medio ambiente de la ciudad de Esquel. Se hace mucho hincapié en las charlas recreativas para ver crecer el árbol, de qué formas tiene continuidad en el tiempo, la contención que hace la ladera del cerro para que no se venga al barrio. Bueno, en fin, hace muy bien, digamos, al alma esta actividad. Y lo del domingo, bueno, por supuesto, todos los que quieran participar, los corredores, la inscripción ya está, ¿no? Sí, están abiertas. Ayer empezamos a inscribir, continúa hoy de 19 a 21, mañana de 19 a 21 y bueno, el sábado a partir de las 11 de la mañana estaremos largando la carrera, la tradicional trepada y 10 y media los que caminan. La caminata es de 8 kilómetros. ¿La cargada es? 10 y media. Está todo señalizado para todos los participantes, puesto de agua y bueno, la atención siempre que viene del grupo zafelino. Muy bien. Miguel, porque esta carrera, bueno, se había suspendido, había pasado para octubre, pero para reiterar y para que la gente lo tenga en cuenta, domingo 30. Sí, domingo 30. Sí, la habíamos suspendido por el mal tiempo, pero bueno, ahora vemos que está mejor, así que bueno, seguramente no vamos a tener ningún inconveniente de ese índole y bueno, estamos todos preparados para recibirlo en el barrio zafelino. Los vecinos, bueno, están muy contentos por esta trepada porque pasa por la mayoría del barrio. Partimos desde el ZUM, bajamos por Carlos Gardel, pasamos por Santa Cruz, retomamos Santa Fe y toda la costanera y volvemos más o menos a la altura del puente del 25 de mayo y Carlos Gardel y bueno, ya ahí retomamos por el Lambrado Mateo, tradicional recorrido. La premiación es hasta el tercer puesto en plaqueta y medalla recordatorio. Son 8 kilómetros y bueno, tienen el mismo recorrido, salvo que no hacen la parte del barrio, solamente van al cerro. Cuentan con un seguro, pero bueno, ellos tienen que saber, los atletas y los que caminan, que están en condiciones de hacer este recorrido y bueno, es para beneficio de todos y no para perjuicar a nadie. Gracias.